Yo pues, mi testimonio es durante, pues, 15 años yo padecí de cáncer de mama. Y bueno, yo, usted sabe que esa enfermedad es bien dura, pero como dice la que uno no hay que siempre seguir los procesos de hacer sus chequeos y pues yo no desmayé, siempre seguir adelante y entonces, pues, logré el objetivo de que aquí estoy. Yo le digo a todas, pues, las mujeres que somos, pues, valientes, que sigamos adelante con los exámenes, a no, pues, dejar de hacerse los exámenes, porque eso es muy importante. Y yo, pues, me siento agradecida con Dios y con el doctor, que él fue el primero que me detectó a mí esa terrible enfermedad. Y así es que, pues, aquí estoy, tengo 15 años y me siento feliz. Y le doy gracias al Señor por haber, pues, este, hasta este día tenerme. Siempre me sentí que el Señor me iba a ayudar. Sí, siempre me sentí y siempre, miren, mis tratamientos nunca, los dejé durante 12 años. Y ya tengo 15 años. Decirles de que este caso, e invitar a todas las guerreras para, en este día de la lucha internacional contra el cáncer, a que tenemos un testimonio aquí, claro, sobreviviente, ya 15 años y sin ningún tratamiento. Decirles a todas las mujeres de que se autoexaminen, eso es importantísimo, porque ahí comienza todo el diagnóstico de una enfermedad silenciosa. El cáncer de mama es silencioso, no duele, no se siente. Y cuando apenas tocamos, ahí está una masita, un nódulo y eso, pues, es para correr a visitar a una unidad de salud, a un centro de salud, a un hospital o a su médico de confianza. Es importante porque esta enfermedad, una vez avanzada, no tiene cura. Y rescatarla, al final, es bien traumático, tanto la cirugía como las quimioterapias. Por esa razón, invito a todas las mujeres salvadoreñas a que se autoexaminen y consulten, que se hagan sus mamografías, sus ultrasonografías periódicas. Eso es importantísimo decirles a todas las mujeres del pueblo salvadoreño.